Música Así es, el número 86, nuestra comunidad inicia su vida a partir del 18 de febrero de 1934. Se ha mantenido la tradición, año tras año hemos estado llevando a cabo estos festejos porque nos da la oportunidad de convivir con nuestras autoridades, agradecerles el apoyo que nos han brindado y consideramos que esta tradición va a pasar de generación en generación porque es uno de los medios que podemos aprovechar para estar unidos y haciendo fuerza con nuestros gobernantes. Estoy muy honrado de la invitación de poder presidir aquí el aniversario número 86 elegido con Isabel y Dolores, con su comisariado, profesor Guadalupe Solazar, decirle, nosotros como administración hemos tratado de impulsar el tema del campo como lo decía ahorita el ingeniero Leos, siempre con una coordinación con el gobierno del estado el señor gobernador, como lo comentaba, es gente del campo, es gente que entiende la problemática del campo un servidor de igual manera y es por eso que fácil nos ponemos de acuerdo para poder bajar este tipo de recursos, se les bajó arriba de dos millones de pesos para el canal de riego, en el caso de nosotros los apoyamos alrededor de 300 mil pesos también tenemos las maquinarias funcionando todavía aquí en San Isabel y Dolores hemos dado la indicación que hasta que no se termine, hasta que no nos digan los productores ya está funcionando, nos vamos a retirar me da mucho gusto acompañar aquí el presidente comisariado, profesor José Guadalupe la señora alcalde Ernesto Quintanilla, es para mí pues una satisfacción, un gusto venir aquí a cada aniversario ojalá y Dios quiera todos los ejidos llevaran a cabo estas fiestas cada año que viene siendo su aniversario este ejido jamás ha perdido esta tradición como lo comentaba aquí el profesor, ojalá que continúe esa tradición de que celebren cada año el aniversario y el profesor, ojalá que continúe esa tradición